de llegar algún día a convencer al pueblo español de que lo importante era conseguir una sociedad justa y libre y en definitiva a pensar como nosotros hoy que la idea vale la pena, que nosotros también valemos la pena y que ha llegado el momento de dejarnos de cosas intrascendentes, de quedarnos en la superficie ha llegado el momento de profundizar, ha llegado el momento de analizar, ha llegado el momento de debatir nuestra situación de resolver nuestra situación, de llegar a esa unidad en la falange española de la JORM, no en otro sitio ni en ninguna plataforma, ni en ningún pestaño contuberto, falange española de la JORM por mucho desprestigio que sobre nosotros haya caído, por mucha porquería que se haya echado encima de todo lo que nosotros significamos, por muchas barbaridades y por muchas sinvergonzonerías que se hayan hecho amparándose en la camisa azul, que de luego no tienen comparación con la sinvergonzonería con las trampas y con la corrupción que este sistema democrático y liberal nos ha traído Bueno, ayer veníamos comentando, cuando veníamos para acá, el libro, me imagino que alguno de vosotros lo habrá leído o la mayoría de vosotros, que se ha publicado recientemente y se titula El negocio de la libertad de Jesús Cacho Jesús Cacho es un periodista, un hombre que analiza la situación y que por supuesto investiga y que tiene buena información, indudablemente, si no, no podría haber escrito este libro Este libro retrata la corrupción en España durante toda la época del Partido Socialista en el gobierno Este libro, cuando él lo presenta a la editorial Planeta La editorial Planeta entiende que puede ser un libro interesante y le hace un contrato para él publicarle el libro Incluso le adelanta, a cuenta de los derechos de autor, le adelanta una sustanciosa cantidad y a los pocos días le llaman para decirle que tiene que cambiar varios capítulos del libro ¿Cambiarlos o suprimirlos? Y entonces este hombre dice que no, quiere que su libro salga completo Y entonces la editorial Planeta le dice que no se lo publican Estamos hablando de un sistema democrático liberal en donde hay libertad de prensa libertad de expresión, libertad de todo, eso se dice Pues le dice que no, que no se lo edita Si no quita estos capítulos, no se le edita ese libro Entonces este hombre dice, bueno, pues no me lo editen Le recoge su libro, dice, les devuelvo el dinero que me han dado como adelanto No, 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 quédese usted con el dinero Fijaros si les quemaría el libro en las manos Que no quieren ni que les devuelva el dinero que le habían dado Entonces este hombre se busca una editorial, una editorial desconocida Una editorial foca se llama, yo no lo había oído en mi vida Ahora me he enterado que existe una editorial que se llama foca Que es la que le publica el libro Bueno, este libro, ya la portada El título es El negocio de la libertad Pues en la portada aparece Polanco, Felipe González y el Rey Dentro del libro, él desarrolla una serie de hechos Cuidado, eh Él no se inventa nada Él da datos, nombres, cifras, fechas Y entonces, hay una frase en uno de los capítulos En donde, yo lo estoy leyendo ahora No lo he leído totalmente Pero hay algunas cosas que sí, que he repasado ya Hay una parte en uno de los capítulos En donde dice que el eje de la corrupción en España Está formado por tres personalidades Polanco, Felipe González y el Rey Está publicado, o sea, se puede comprar Cualquier libro, cualquier librería No me estoy inventando nada El editorial foca, el libro se llama El negocio de la libertad El autor es Jesús Cacho, un periodista Que ha investigado Y bueno, saca ahí una serie de corrupciones Pero vamos, ya no vamos a ir a la corrupción de un concejal Que ha robado, que ha cobrado una comisión O un alcalde y que ha metido la mano en la caja de detentamiento No, no, vamos a ir a unos personajes A unos personajes y a unas instituciones Que son verdaderamente increíbles O sea, que en un libro se digan estas cosas Un libro que está al alcance de todos los españoles Y que nadie, absolutamente nadie haya desmentido Porque claro, esta es otra O sea, la zarzuela podía haber salido con una nota Pero es que no Es que cuando en un capítulo habla De cuando el rey se está fabricando Están construyéndole O le van a construir un yate nuevo Que cuesta, no sé, si son No sé cuántos millones Cientos de millones Millones de tal En esa operación está Mario Conde Con el rey En esa operación está Mario Conde Y está Javier de la Rosa Están ahí Y son los que le proponen Que para que el presupuesto nacional No tenga que cargar con el precio Ellos le pagan el barco Por eso está ahí Por eso digo que Esta corrupción Que va a continuar O sea, que nadie piense que Que ahora ya esto es más No, el sistema lo da Y el sistema lo mantiene Y por eso no entran en la cárcel Determinados personajes Y por eso si entran en la cárcel Salen enseguida Y por eso pasa lo que pasa Y por eso estamos En esta situación En la que claro Al pueblo se le da Pues eso Aumento de pensiones Aumento de pensiones Yo sé A algunos que le supondrá Hay personas A las que el aumento De la pensión Le supone 500 pesetas al mes O 600 O a muchos mil Con lo cual Vamos a tomar dos cafés Esta es la situación De España Hoy Esta es la situación Aparente Por una parte De esa felicidad De que os hablaba antes A partir de las elecciones Generales Y por otra parte De esta podredumbre Que hay por dentro Del sistema Y que hay por dentro De la sociedad española Entonces nosotros Repito lo que decía antes Ante esta Desmoralización O amoralización Del pueblo español Ante este peligro De que se rompa La unidad de España Ante esta tremenda Injusticia social En la que vivimos Ante todo esto El desertar Porque la situación Es difícil Porque disuena Hablar de revolución Porque no es oportuno Decirle al pueblo español Que hay que cambiar Si algunos otros Por esas razones se van Pues El calificativo Yo creo que no está Ni inventado Porque Traidor Cobarde Se queda corto No podemos Defraudar A un hombre Que hace 65 años Venía aquí A Galicia A lanzar un mensaje De esperanza Al pueblo español Nosotros no podemos De ninguna de las maneras Abandonar el barco Nosotros no podemos De ninguna de las formas Decir A José Antonio Ya nos hemos cansado Ya nos hemos cansado Ya no podemos Más Efectivamente estamos cansados Y efectivamente no podemos Más Pues hay que seguir Esto es como si Estuviéramos atravesando El desierto Eso que se dice Muchas veces En son de tópico La travesía En el desierto Pues esa travesía En el desierto La venimos haciendo Los farangistas Desde nuestra fundación Desde el año 31 En marzo Cuando Ramiro Y Onésimo Salían Como los gallos De marzo Con las Joms Desde el 29 de octubre Del 33 Cuando José Antonio Se vía con la falange Española Desde el 4 de marzo Del 34 Cuando el falange Español Y las Joms Se humillan En Valladolid Desde entonces Venimos Padeciendo La travesía Del desierto Nosotros No hemos tenido Nunca el triunfo En nuestras manos Eso de que Durante 40 años En el